Con el comunicado que emitió AMSA, la propia empresa está anunciando su quiebra, lo que no es una buena noticia para los trabajadores y los acreedores, pues lo que sigue es la subasta y la empresa, y las empresas que le entren, pues le van a tirar bajo, es decir, pues comprarla a un precio inferior de su valor real y va a haber poco dinero para repartir. Esto fue lo que advirtió el presidente de la Canacintra en Monclova, Alejandro Loya Galás. Además, dijo que a él le huele muy mal, manifestó el presidente de la CEMIC en Monclova, Humberto Prado Montemayor, en relación a lo que era este plan B que presentó Adolfo Autrey. El presidente de Canacintra en Monclova, Alejandro Loya Galás, dijo que falta que la juez del concurso mercantil, Ruth Huerta García, haga el anuncio oficial de la quiebra de AMSA y luego anuncie el proceso de la subasta en el que participarían siete empresas de acuerdo al mismo comunicado de la cerera local. Falta que sea oficial, aunque lo diga yo la empresa, la parte oficial la va a decir la juez, ¿verdad? Pero pues es cuestión ya de poco tiempo, probablemente el señor Autrey va a poder hacer algo, pero pues no, no procedió y entonces lo que procede es lo que ya vimos en el boletín. La propia empresa está anunciando su quiebra, ¿verdad? Falta que la juez, que es la parte legal, anuncie la misma y luego anuncie el siguiente proceso, que viene siendo la subasta. En el boletín dice AMSA que tiene siete inversionistas, dos de los cuales ya vieron las instalaciones. ¿Estás pidiendo para que las comprarían para el remate o...? Sí, sí, o sea, ya lo que sigue es la subasta. Entonces, evidentemente, las empresas están interesadas en entrarle a la subasta porque en la subasta pues le van a tirar bajo, ¿no? Y no significa que las siete empresas vayan a ofrecer alguna cantidad o vayan a pujar. Para todos los acreedores, inclusive para los trabajadores, esa no es una buena noticia, ¿no? Es mala, va a haber muy poco dinero a repartir. Ese dinero a repartir es el que resulte de la subasta. Lo que se subasta son los activos. Eso quiere decir que cualquier empresa que entre a la subasta y se quede con los activos, en teoría va a echar a andar la planta, lo que se pueda rescatar, ¿verdad? Tengo entendido que los inversionistas que están interesados son acederos, o sea, se dedican al acero. Y les interesan los activos que son rescatables, que son, por ejemplo, el oro eléctrico y el estequel, ¿no? El resto de la planta, pues, se requeriría muchísimo dinero para poder echar a andar y entonces, pues, no va a ser posible, ¿no? No creo que alguien quiera invertir tanto dinero en rescatar la parte, digamos, vieja de la planta, ¿no? Señaló que la reunión de los obreros con un supuesto empresario no da confianza al sector empresarial. En el punto de vista mío, pues, a mí me huele un poquito mal. A lo mejor yo soy muy negativo, a lo mejor, en este punto, pero, o sea, se me hace muy raro. Y de esa manera que llegan, pues, también se me hace muy raro. Yo entré ahí de la masa, él se mantuvo al margen y se mantuvo bien dentro de la empresa de AMSA desde que fue AMSA, ¿verdad? No tiene ningún punto de vista malo para él, pero que llegan así, pues, ojalá ellos quieran que sea verdad todo lo que es el plan B, pero a mí me da mala espina. Este muchacho, pues, no, se me hace muy raro. Si ellos dicen continuar el plan B, pues, sí, continuar con el plan B, pero con pincitas, ¿verdad? Con pincitas yo me manejaría, con todo lo que diga en él, con pincitas. Él dice que representa a siete inversionistas, ¿no? Dejo cuáles. Yo estaría muy al margen de eso, no me parece. Yo lo manejaría, escucharía todo lo que tenga que decir y todo, los movimientos y todo, pero estaría muy al margen de manejarlo nada más con pincitas, nada más. A mí me huele mal. Para Zocalomón Clova, Emiliano Valero. Gracias. Gracias.